¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Sparking Zero. ¿Qué os parece si, bueno, le metemos caña? Vamos a darle al Dragon Ball Sparking Zero la caña que necesita, porque la verdad es que estoy muy contento de traer este juego aquí al canal. ¿Y qué os parece si mientras vamos dando al botón de like y queda un mes, ¿no? He subido un vídeo de noticias de Sparking Zero que os va a encantar. Queda un mes para esta maravilla. Se ve genial el juego, tenemos que dar gracias a Bing Gun por estos gameplays. Tenemos a Vegetta y a Spopovich, ¿puede ser? ¿Contra quién? ¿Contra Gotenks? ¡Ah no! Es un combate de tres. Spopovich, Gotenks y Vegetto. ¿Contra Vegetta, Spopovich y Bergamo? Madre mía, combate de tres versus tres, ¿eh? Combate de tres versus tres. Se ven muy bien los personajes, macho. Se ven muy bien los personajes. Yo alucino con las auras, los personajes y todo lo que envuelve a este fantástico juego. Me parece una barbaridad, ¿eh? Me parece una barbaridad este juego, ¿eh? Me parece increíble. Tengo unas ganas de jugarlo, de jugarlo con ustedes, gente. Este juego que es... Es una maravilla, es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Bueno, en este caso vemos pelear a Spopovich, ¿no? Que es uno de los personajes malignos de la saga de Buu, de Dragon Ball Sparking Zero. Tenemos ahí la habilidad con el boost que le ha hecho al combo de persecución. Vamos a ver ese combo de persecución que mete Spopovich. Puñetazo que le ha metido a Vegetta, que le ha arrancado todos los dientes de la cara, vaya. Todos los dientes de la cara. Vale, está cargando aquí. No tiene ningún punto de energía. Vegetta tiene tres, Spopovich tiene uno. Vale. Hay una habilidad que se llama Majin Buu Resurrection. ¿Qué he visto ahí? ¡Hala! ¡Sale Yemmu! ¡Hala! Le clava lo de Majin Buu. No te creo, compañero. Le pega un puñetazo y gol. Una patada y gol. ¡Qué buena la habilidad! Majin Buu Resurrection. Bueno, tenemos ahí a Vegetto, cómo no. Contra Bérgamo, ¿eh? Vegetto contra Bérgamo. Que pelea más rara, ¿no? Se podrá hacer en las batallas personalizadas. Vegetta versus Bérgamo. Se ha comido el Big Bang. Tampoco le ha hecho mucho, ¿eh? Tampoco le ha quintado mucho. Cañón Big Bang. Vale, el teletransporte ha sido el Vanish. Eso ha sido muy bueno, ¿eh? Se transforma Vegetto en Super Saiyan. Toma para allá. ¡Vamos! Vale, boost. ¡Hala! Eso sí que ha hecho un poquito de pupa, ¿eh? Eso sí que ha hecho un poquito de pupa, gente. Vale, estaba pegando al aire. Ahora Bérgamo le está devolviendo. Bérgamo tiene dos barras de vida. Vegetto tiene tres, ¿eh? Todavía. Con lo cual, el combate... El combate... Es interesante. Tenemos al Big Bang Attack y el final Kamehameha. Vale, le va a hacer el final Kamehameha. La ha pillado en el aire. Le ha quitado cerca de una barra de vida. Que está bastante bien. Cómo se ven a mí, qué de bonito. Cómo se ven a mí, gente de bonito, me parece. Disfrutar de estos gameplays con vosotros para mí es espectacular. Ahí está la habilidad de Bérgamo. Take this. Hola. Le ha pillado el combo, ¿eh? Ha hecho algo ahí, Bérgamo, raro, ¿eh? Espada de energía. Fuera. Muertísimo. Ahora no sé si vendrá Vegetta. ¡Ey! Se ha quedado volando por ahí. Sí, vendrá Vegetta. Bueno, el combate lo van a ganar seguro, pero... A ver, que estaba... Estaba muy bien, ¿eh? Va a volver a llamar a Spokovic, creo. ¡Ah, no! A Goten. Super Saiyan. Super Saiyan God de Vegetta. Compañero. Ya tenía la ropa quitada. Super Saiyan God de Vegetta. Vegetta está un poco caído. Vegetta está un poco cao, la verdad. Vale, le ha pegado ahí fuerte. No, Vegetta está fuera. Por mucha habilidad que pueda hacer Vegetta... Vegetta está fuera. Goten se puede transformar en Super Saiyan. No sé por qué no lo hace. Le ha pillado fuerte. Los combates son frenéticos. Están muy bien, ¿eh? No duran excesivamente mucho y los combates son bastante frenéticos. Le queda un personaje, puede ser... Spokovic. Vale, también ha cogido a Spokovic. Vale, vale, vale. También ha seleccionado a Spokovic. Bueno, no está mal. Vamos a ver... Vamos a ver qué vemos. No lo veo a Spokovic. Lo escucho por la izquierda. Lo escucho por... ¿Dónde está? Ala, ¿puedo hacer combo de fijamiento? Ahí arriba. Se ha vuelto un poquito loco, ¿eh? Spokovic. Se ha quedado un poquito... Bugueadito, ¿eh? Hasta que ha llegado Gotenks. Se ha transformado... Se ha transformado... Ha cogido el combo... Ha cogido el Burst, Gotenks. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Dios! Gotenks, por favor. Super Saiyan. Ahí está Gotenks Super Saiyan. Me gusta porque tiene la... Es bajito, es enanito. Da la sensación de que es enanito. Me encanta. ¿Se podrá transformar en Super Saiyan 3? No lo he visto, ¿eh? No he visto la paleta de habilidades. Pero al parecer... Este combate ya... Ya está decidido, gente. Este combate ya está decidido. Creo que lo va a ganar el equipo de Gotenks, Vegetto y Spokovic. Uf, qué frenético, ¿eh? Todo. Qué frenético. Mira, los Donuts Galácticos. ¡Hala! Le ha quitado una barra, tío, con el Donuts Galáctico. ¿Qué me dices? Quedan 56 segundos. 55. Le ha quitado una barra con los Donuts Galácticos. Gente, ¿lo habéis visto? Una auténtica barra con los Donuts Galácticos. Yo alucino, ¿eh? Yo alucino. Vale, el ataque fantasma es Super Kamikaze. Vamos a verlo. ¡Madre mía, cómo mola! ¡No saqué! ¡Madre mía! Quedan 44 segundos, gente, para que el combate termine. Y todavía no ha matado a Spokovic. Transformate en Super Saiyan 3. ¿O es que no puedes? Las sauras están muy guapas, ¿eh? Vale, el ataque fantasma Kamikaze. Ahora sí, ¿eh? Quedan a Karol le da fuerte. Quedan a Karol le da fuerte y lo... Lo machaca, ¿eh? Lo ha reventado. Lo ha reventado. Lo ha ultra reventado, gente. Ultra reventado. Bueno, hemos visto un gameplay un poquito pequeño, ¿vale? Queda todavía un poquito de gameplay. Lo repartiremos en otro vídeo, ¿vale? Para que veamos, bueno, pues cómo va funcionando esta Dragon Ball Sparking Zero. Me ha gustado mucho esta batalla. Namek es un mapa precioso. Es un mapa espectacular. Gotenks lo he visto en acción. Con lo cual, me ha gustado muchísimo. Transformaciones, partículas, de todo. Es genial este juego. Tenéis un vídeo que he subido de Sparking Zero donde confirmo algunas de las noticias más importantes de esta semana. Seguiremos subiendo Sparking Zero porque es una bestialidad este juego. Lo vamos a tener día 1 aquí en el canal, ¿vale? No sé si el 8 o el 11. La salida oficial con todos ustedes. O el 8 si lo consigo antes. Eso ya lo iremos viendo. Pero vamos a subir tutoriales, trucos, guías, directos, shorts, de todo, ¿vale? Para todo lo demás, tenéis el canal secundario oficial que subo noticias de videojuegos. Hago directos. Hacemos directos del Black Meek, Wukong y de un montón de cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme, como sabéis siempre, en esta aventura. Suscríbete, activa la campanita. Sígueme en redes porque en Twitter os enteraréis de muchas cosas. En Instagram también. Así que nada, gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio, gente. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!